Música Ha sido un poco difícil a la comunidad, ya que varias veces han ocurrido, aquí prácticamente han robado 6 o 7 veces y se han pedido más de 15 veces un empleado que manden totalmente un sereno a ver si los robos se aplacan un poco aquí en esta policlínica. ¿Y aún no tienen ustedes respuesta a la autoridad? Todavía es la hora que no han dado la respuesta. Los ladrones comenzaron, se robaron cilindros de oxígeno, se robaron abanicos, se robaron neveras, los testocopios de los médicos, estufas, un sinnúmero de cosas. Ahora las bombas, ya van tres bombas, Pedrolo, para la distribución del agua, que se roban. Hay un comité también de las muchachas de la capital, que son nativos de aquí, que hicieron un gran aporte y están pendientes del centro. Me dicen que hasta las puertas se robaron. Se robaron también en dos ocasiones las tres puertas, en otras ocasiones después que las pusimos también las arrancaron y no pudieron llevar. Hemos hecho la denuncia en numerables ocasiones para que nos pongan un sereno. Yo creo que tenemos ocho o diez años pidiendo un sereno y las autoridades han hecho caso omiso. Había un personal grandísimo ahí y nunca han decidido decir, bueno, vamos a traer... ¿Ese personal cumple sus funciones? Bueno, parte la cumple, porque hay unos supervisores, una cosa, no sé, que se supervise en Laguna. Y hay otros que son para visitar y llevar alguno. ¿En cuántas ocasiones rápidamente le han robado? Bueno, han robado, creo que es cinco o seis veces, porque van tres veces bombas, dos veces puertas, se han llevado y siguen. Todo lo que te dije anterior, eso era robo separado. Separado. Ahora el último que se hizo, después que se hizo una inversión, reforzando donde está alojada la bomba, se le pusieron tornillos, agarrada la bomba, unos tornillos bien fuertes abajo, se puso, también se redobló la puerta de hierro, se le puso hierro atravesado, y así también la rompieron y la sacaron. Rompieron también los tubos de la cisterna atrás, quizá que era cable. Imagínate, uno está atado de pies y manos porque como uno dice, fue fulano, si uno no tiene una copa.